Porque era un momento único, ahí probando antes que nadie las nuevas mejoras que nos ofrece el juego Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Zorman el gamer Ningún juego se me resiste Hola amigo de YouTube, soy Zorman El gamer Y estamos en un nuevo video de Zorman World, un video muy preocupante y especial Esta vez de verdad posiblemente sea mi video favorito Gente, estamos ante la primicia de lo que está por llegar en Super Mario Maker 2 Una ultra, mega, super, kimi, maxi actualización Que se va a llevar a cabo concretamente, y estad atentos concretamente El 5 de diciembre O sea que realmente sería dentro de dos días exactamente Pero yo la traigo en exclusiva junto con otro canal más Concretamente el de Symfony que éramos los dos únicos que podíamos en principio Poder probar esta maravilla de actualización Y lo traigo en primicia porque el otro día estuve en Nintendo En la sede de Nintendo, bueno en la showroom de Nintendo Donde pudimos disfrutarla Muchas gracias Nintendo por invitarme Y poder también conocer a los programadores Y darle unas lecciones de programación No, eso es mentira Pero bueno, el caso es que pude Pude, 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 madre mía Pude probar esto Y la verdad es que fue una grata sorpresa Se vienen cosas muy grandes La vamos a mostrar en este maravilloso video Y tiene mucho que ver Aparte de con muchas Con muchas cosas que meten de otro Super Mario Lo más importante, lo más llamativo es La inclusión de Link Con un millón de características La inclusión de Link en Super Mario Maker 2 ¿Estáis preparados para ver en primicia La cosa más épica de la historia universal? Vamos allá He de decir, gente, que no estoy jugando No me vais a ver jugar Porque esto lo grabé en la showroom de Nintendo Mirad, esa espadita ya es nueva ¿Y qué es lo que ocurre en la espadita? Pues como en Super Mario Maker 1 Que te conviertes en Link Pero esta vez no es solamente visual Sino que tienes las habilidades de Link Como podéis ver Todo esto lo estuve jugando yo, ¿vale? No es que me hayan pasado el video Y nada por el estilo Lo estuve jugando yo Hay muchas habilidades Las primeras que podemos ver es Que puede meter espadazos Y después la siguiente y más llamativa Es que puedes utilizar el arco Y atacar a distancia Lo estáis viendo, ¿verdad? También, como podéis ver Puedes utilizar el escudo Cada una de estas habilidades Sirve para diferentes contextos Dentro del juego Vamos a ir viéndolo A partir de este nivel Y a partir de otros niveles Que te hacen utilizar estas habilidades ¿Vale? Ok, pues vamos a ver De momento también podemos ver Como podéis ver Que puedo tirar bombas Bombas O sea, ya las bombas Con esta habilidad de Link Que están muy cheta O todo hay que decirlo Están muy, pero que muy cheta Puedes incluso lanzar bombas Que te sirven para destrozar O sea, como una bomba normal Como si fuera una bomba completamente normal Quitando que creo Que no lo probé Tendría que haberlo probado No puedes hacer el bomb jump O sea, creo que no puedes hacer Spin jump dentro Bueno, no puedes hacer spin jump Seguro porque solamente está En Super Mario Bros. 1 Y creo que en el 3 Solamente Podemos coger a Link En esos dos videojuegos Quiero recordar que en el 1 y en el 3 Es posible que solamente en el 1 Ahora mismo no me llega a la memoria También podemos hacer Un ataque de barrido hacia abajo Con la espada Que eso no lo podíamos hacer De normal No podíamos hacer ningún tipo de Barrido hacia abajo En el Super Mario Bros. 1 Como ya sabéis Vale, pues aquí podemos intentar Matar a esa tortuga Tortugal Con la flecha Pero parece ser que las flechas No la afectan Pero la espada sí Eso está muy pero que muy bien Aquí me vais a ver Haciendo mucho el tonto Porque realmente Estoy jugando muy lento Porque estaba probando Todas las posibilidades Que se puedan hacer con Link Obviamente No me voy a poner A hacer un speedrun En un nivel Que básicamente sirve Para ver las habilidades De la nueva actualización Pero bueno El caso ¿Qué habría que hacer aquí? Habría que coger Todas las monedas ¿Cómo? Pues mirad Mirad Con la flecha Que tiene también caída Podemos calcular La caída Para coger diferentes objetos Porque las flechas También sirven Para coger objetos ¿Cómo cogemos Esa última moneda? Pues tenemos dos opciones O atacando desde Arriba abajo O también podemos Ponerlos en el En el Borde de esa plataforma Y disparar para abajo Puede disparar arriba Abajo Y hacia el medio O sea hacia adelante Pues muy bien Está muy cheto Está muy 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 cheto Lo pude probar Como veréis después En diferentes contextos Y aparte de que De que está súper cheto De que puedes hacer Acabar con todos los enemigos Casi fácilmente con esto Obviamente ahí tenía que poner una bomba Estaba probando Si podía hacerlo con la espada Aparte de eso También da pie A poder hacer aventuras Mucho más elaboradas Si a alguien le gusta más que Utilizando las mecánicas De Mario tradicionales Hacer aventuras Y muchos vídeos He visto del Zelda Con temática de Zeldas Celianas Con esto ya se pueden Hacer aventuras Mucho más elaboradas Eso está muy pero que muy bien Estoy deseando ver La cantidad de posibilidades Que ofrece esto Para los creadores Más experimentados O sea yo creo que Vamos a ver a partir de ahora Muchas aventuras Muy pero que muy curradas Vale ¿Qué habría que hacer ahí? Pues Vemos que esa plataforma de arriba No nos deja Disparar a Long Hay dos formas de hacerlo Pero Como podéis ver También se puede disparar El arco Metiendo un pequeño salto Ojito Que aquí vemos Lo primero que añaden Aparte del personaje de Link Como podéis ver Hay una P extraña Que no se ha visto antes No sé si en Super Mario Maker 1 Estaba Pero en este Super Mario Maker 2 No estaba 100% Que son los bloques de P ¿Qué son los bloques de P? Pues básicamente Algo que es bastante Obvio Pulsar la P Para que como veis A ver si le doy Que tardé un poco en darle Ahí está Para que puedan Activarse los bloques P Y poder pasar por ahí Los primeros Es como el Switch Básicamente Los primeros bloques Desaparecen Se convierten en invisibles Y los segundos aparecen Muchas más posibilidades Ese bloque me acuerdo yo Que no me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada Y aquí hay dos opciones Para acabar con ese cabezón Primero también Lo probé a posta A ver si con la bomba Podía destruir a A ese bloque Parece que no Que esta bomba Es un poquito menos potente Aquí estamos viendo El uso del escudo Mirad que chetada Los cabezones grandes Los bloques de piedra Pinchudos grandes Se pueden bloquear Con el escudo Ojito eh Que no estamos hablando Cualquier tontería del escudo Muchas Muchas posibilidades Encontramos En este nuevo personaje Pero aquí no acaba la cosa Este es El nivel Que nos explica Y nos enseña Que cosas puede hacer Link Pero ahora vamos a ver Otros niveles Que nos explica Que podemos hacer con Otras Nuevas cosas Que han añadido Al juego Vamos a verlas Aquí tenemos el nuevo nivel El nivel de prueba Spike M3 Esto es de Super Mario Bros 3 Como ya digo No sé si Link se puede utilizar En Super Mario Bros 3 Creo que no Es posible que no Ahora que estoy cayendo Creo que no Solamente en el Super Mario Bros 1 En el World seguro que no Y en ninguno de los 3D tampoco Pero bueno En el Super Mario Bros 1 Es más que suficiente Vale Como podemos ver Aquí lo que vemos Es un nuevo tipo de enemigo ¿Qué enemigo es este? Bueno Ya lo conocemos Del Super Mario Bros 3 Un enemigo bastante importante Lo vemos en muchos niveles Del Super Mario Bros 3 Si visteis el directo O el vídeo resubido En el cual me pasé El Super Mario Bros 3 Veremos a ese enemigo Numerosas veces Y nada Simplemente nos lanza Bolas de pincho Que las sacan De la cabeza Básicamente Y nada Son enemigos normales No hay mucho que contar De esto Solamente quizás Lo único que podemos contar No sé cómo me dio Esa bola de pincho Estaba muy dormido Dormí No dormí ese día ¿Os acordáis? Si estuvisteis en aquel directo Lo comenté Que ese día No dormí Absolutamente nada Porque me tuve que coger El tren Muy pero que muy temprano Vale Ahí no hemos visto Nada nuevo Pero ahora sí Que vamos a ver Cositas nuevas Hay de dos tipos Está el grande El maxi Y el pequeñín A ver ¿Qué pasa con el grande? Pues el grande Pasa lo siguiente Puede destruir Bloques también Puede destruir bloques Si el gancho Puede cogerlo Una vez que lo coge El gancho Va rodando Hasta destruir Todo lo que lleva Todo lo que lleva A su cauce O sea Bueno Todo lo que es posible Destruir Como lo que puede destruir Las bombas También ¿No? Vale Pues poco más que contar Ahí en En esta mejora Es un nuevo tipo de enemigo Muy chulo Se agradece mucho Que se haya añadido Y también está En otros Super Mario No solamente en el Super Mario Bros 3 Tal y como podemos ver En este nuevo nivel Aumentado en Super Mario De Wii U Que también lo tenemos ahí Tiene una cresta Un poco más punky Que la anterior Eso estaba hecho Creo que estaba hecho Para que el cabezón Tirara la bola Y pudiese abrir el bloque Pero bueno Lo único así Llamativo para contar Con esto En Super Mario Bros 3 Perdón En Super Mario Wii U Lo vamos a ver ahora No hay mucha diferencia Con respecto al Super Mario Bros 3 De lo que pueden hacer Estos cabezones pinchudos Pero ya lo podéis imaginar Creo que si echáis Un poquito de imaginación Sabréis En este Super Mario Que es lo que podemos encontrar Vale Esto sirve Obviamente Para poder acabar Con las plantas pirañas En el caso De que lo haga bien Claro Ahí está Y me mató Me mató Muy lamentable Pero me mató Si, si, si Me mató Y aquí lo tenemos Otra vez Y pasamos A la siguiente Parte Vale Vamos a ver Que es lo que nos encontramos aquí Básicamente Que con caída La bola de pincho Con caída Destruye también Bloques O sea Es muy destructora Esto sirve un poquito También para Pistas A la hora De las cosas Que pueden hacer Los creadores Con esta bola pinchuda A ver si vemos Lo último Que como digo Es más que Aquí lo vamos a ver Muy lamentable Básicamente Lo último Que me choqué Algo Los pinchos Lo último Es que puedes hacer Spin Jump Encima de De la bola Eso va a servir Para hacer Diferentes tipos De recorridos Pues muy bien Vamos con el siguiente Añadido Pocky Que supongo Que será el nombre De este enemigo Yo no sabía Que se llamaba así Lo podemos ver En Super Mario World Y es este nuevo enemigo Que no sonará Uy estaba metiendo Un poquito de lagazo No sé si es por la capturadora O por la grabación Creo que es por la capturadora No podemos saltar Encima de él Porque Como podéis ver Tiene pinchos Y ahí bueno Ese Spin Jump Lo hice mal Pero es obvio Que con Spin Jump Si puedes saltar Encima de él Vale Yo estaba muy de testeo Ahí lo podemos ver Que podemos saltar Con Spin Jump Encima de él También va a servir Para muchos recorridos Que podamos hacer Vale Esto lo hice así Aunque realmente Está hecho para que pase Por las ramas Ahí cometí un pequeño error Y ahí un error Aún más grande ¿Por qué nos dan aquí a Yoshi? Pues lo vais a ver Porque con Yoshi Podemos ir comiéndonos Sus bolas Nos vamos comiendo Sus bolas Una a una Hasta que se queda O muere Si acabamos con todas Con su cabeza Que es la que maneja Todas las demás bolas O podemos ir haciéndolo Más pequeño Más grande El tema de hacerlo Más pequeño Más grande Puede servir A la hora de De crear rutas De crear caminos En los cuales Tenemos que Ponerlo a diferentes alturas Para poder pasar Al siguiente punto Esto voy poniéndome En la cabeza De un buen diseñador De mapas De Super Mario Maker Que realmente Yo no me considero eso Pero bueno Vosotros me entendéis Vale Pues vamos a ver Que más posibilidades También está Que puede volar Puede estar volando Por el aire Muy bien Muy hermoso también A la hora de De crear diferentes Posibilidades Vamos a ver Que mal había Que ya no me acuerdo Hola ahí tenemos Otoyoshi Por si se me había caído La anterior Y poco más Creo que por aquí Estaba ya El final del nivel ¿Veis? ¿Veis que manos Tan grandes? Lo mejor de todo Es que Por Nintendo y tal Tenía ya fama Me estaba creando la fama De pro player No es broma La gente Me ve como si fuera Un jugador Muy excepcional Y después de De probar el De probar esto En el showroom Supongo que tan excepcional No parecería ¿No? Pero bueno Ya con Con verme la carita De que no había dormido Que tenía los ojos rojos Y así Estaba jugando así Pues Podían intuir Que no había dormido bien Vale Aquí ya me cabré un poco Y dije Mira vamos a pasar esto Ya rápido Sin tonterías Porque no tiene ningún sentido Y aquí tenemos El final del nivel Y ya está Tampoco hay mucho más Que añadir Mucho más que añadir Tampoco hay Vamos con la siguiente mejora Moneda congelada Vamos a ver Las mecánicas De este nuevo añadido Como podéis ver Esto no estaba antes Por supuesto Son monedas Que están completamente Congeladas En bloques congelados ¿Para qué sirve esto? Bueno Esto tampoco tiene Una historia descomunal Pero vamos a ver Las diferentes posibilidades Que nos ofrece De momento Ni siquiera utilicé la flor Pero aquí vamos a ver El uso Con la flor Podemos ir quemándolas Por poco me caigo ahí Me acuerdo El sol también derrite El hielo No me ha dado No da la casualidad De ver un sol Con bloques de hielo normal No sé si la derrite Pero creo que no Creo que este hielo Se derrite Con mucha más facilidad Ahí tenemos Ese Ese lanzallamas Que obviamente Va a quemar Esas monedas Todo lo que sea fuego Va a quemar las monedas Absolutamente todo Vale Esto también es nuevo Que es que El AP Correcto El POW Convierte los bloques En monedas En bloques En bloques Completamente De hielo normales Es que no son bloques De hielo ¿Veis que tiene como Dos ojitos? No son bloques de hielo normales Como los que conocemos Son bloques de hielo especiales Son diferentes Y cuando está Una AP pulsada Veis que cuando pulsamos Cuando quemamos el hielo Se convierte En Una Un bloque normal O sea Como que lo descalentamos Siempre que no tenga Una moneda dentro Y esto ya sería Al final del nivel Poco más que añadir Una nueva mejora Que también ofrece Posibilidades Sobre todo A nivel de puzle A nivel de Que tengas que pensar Que es lo que tienes que hacer Para poder pasar Al siguiente lugar Del mapa Vale Vamos ahora Con bola de nieve Snowball ¿Qué es el snowball? Una Una característica Que tenían Los marios En tres dimensiones Creo que El super mario De Wii U Y no estoy seguro Si el super mario 3D world También la tiene Ya os digo Que no pude probarlo En todos los contextos O sea Solamente me dejaron Probar lo que estáis viendo No sé por qué Estaba tan fallón Pero bueno Básicamente Las bolas de nieve Hay de dos tipos Está la pequeña Y la grande Esta es la pequeña Que podemos vencer A ciertos enemigos Con la bola Podemos tirársela Y les eliminamos Está bastante bien Para ello También tenemos Que intentar esquivarla Podemos saltar Encima de ellas Para pararla Y bueno También tenemos El añadido De ese nuevo enemigo Que viene perfecto Para la navidad Que son ¿Cómo llamarlo? Muñecos de nieve Básicamente Lo que pasa Es que los hay De diferentes alturas Perfecto Ahí vemos Que la bola de nieve Grande Es mucho más letal Bueno Ahí estaba yo Jugando tranquilamente Y vamos a ver Qué cosas se pueden hacer Con la bola de nieve Sobre todo con la grande Porque la pequeña No ofrecía tantas posibilidades ¿Vale? La grande Es la clave ¿Por qué? Pues por cosas Como vamos a ver ahora Que bueno Ya son también Bastante intuibles A ver si Nos encontramos con alguna Creo que aquí había una Pues no Ahí por ejemplo Tenemos una Vamos a hacer básicamente Lo mismo Simplemente que Simplemente que le podemos Dar patadas O sea Exactamente lo mismo Realmente es exactamente Lo mismo No me acuerdo Si se podían hacer más cosas Yo juraba Tenían la memoria Que podías Quedarte encima de ella Y ir pasando Por diferentes obstáculos También se puede empujar Como veis Pero bueno Entonces básicamente La pequeña y la grande Son exactamente iguales Entonces me he equivocado Me ha fallado la memoria Bueno Una nueva mejora Nuevo objeto Y un nuevo tipo de enemigo Los muñecos de nieve Y las bolas pequeñas Y grandes de nieve Vamos con esta nueva mejora Que esta es Creo yo Una de las más interesantes Sobre todo Para el tema De hacer speed runs Esta creo que Se va a utilizar mucho En los Super Mario 3 de World Que es el Universo que estamos Utilizando ahora No sé por qué Le di a volver a empezar Le di a volver a empezar O lo paré A lo mejor estaba hablando Con el de Nintendo A lo mejor le estaba Explicando lo que es Un Raycast Y otras cosas De programación Vale ¿Qué estamos viendo? De momento somos un gato Nada Nada nuevo Ojo Ojo Hal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vais a ver lo que es Vais a ver lo que es Pumba Sirve para Hacer Para dar un acelerón Ya os digo Que esto va a ser Súper útil Para los speed runs Pero súper Súper útil Va bastante bien La verdad Va bastante Bastante bien Hubiera sido interesante Que lo hubieran metido También en los Super Mario 2D Porque ya os digo Para mí es una mejora Importantísima Que da mucha vida Muchas posibilidades Para hacer speed runs A mí me gusta mucho Personalmente Jugar a mucha velocidad La aceleración que mete Es bastante considerable Bastante considerable Ayer estaba probando Una y otra vez Para diferentes cosas No muchas La verdad Aquí me metí en la puerta Incorrecta Porque en este nivel Nos encontramos que hay dos caminos Aquí estoy volviendo Básicamente para atrás Pero bueno Pasamos directamente A la tubería anterior Que es donde tenía Ah no Es verdad Tenía que venir para atrás Perdona Perdona Tenía que volver para atrás Para entrar por la puerta Con llave Es cierto Es cierto Vale Vemos que los pinchudos También están en Super Mario 3D World Los han añadido En diferentes universos Y poco más Esto está hecho Para hacerlo a toda velocidad Falla al principio Pero bueno Básicamente es ir dando saltos Se recorre muchísima distancia Con esto Esta mejora me gustó Especialmente Obviamente la que más me gustó Fue la de Link Que es una pasada Una barbaridad Pero esta también está muy bien Esto creo que lo vamos a ver Mucho en los Universos de Super Mario 3D World Vamos con el siguiente Template No temple de una persona Templada Sino temple de templo Vale Este nivel ya es el último Y simplemente es un nivel Supuestamente Mínimamente complicado Que básicamente Nos explica Nos pone en un contexto En el cual podemos utilizar Todas las cosas A nivel de puzzle Todas las cosas Que nos ofrece Link de Super Mario Bros Del universo de Super Mario Bros 1 Vale Como podéis ver Estaba probando Si Al ser Link Y caerme por un precipicio Podía conseguir Algún tipo de poder De salir volando Y empezar a lanzar rayos Pero parece ser que no Que no lanzaba rayos Vale En Super Mario Bros 1 Como podéis ver También están los cabezones Los cactus cabezones Creo que ese Ese lo han añadido En todos los Super Mario En todos los universos Y nada Básicamente aquí Nos plantean Una serie de puzzles Es curioso gente Porque mirad Mirad ahora Mirad ahora Porque mirad No lo probé Creo que no lo probé Porque no recordaba Que eso se podía hacer O no No hablamos sobre Eh puedes hacer esto También tienes La carrera No recuerdo bien Como se hace También tienes la carrera Típica que se suele hacer Con las botas De velocidad De Zelda Lo hemos visto Esa habilidad Lo hemos visto Por ejemplo En si habéis seguido La serie de Zelda Link's Awakening Lo hemos visto En ese juego Entre otros Esa habilidad Está en más de un Zelda ¿Vale? Puedes meter carrerilla Puedes meter carrerilla Con la espada Hacia adelante Y acabar con los enemigos Yendo a mucha velocidad También nos puede venir bien Para los Speedrun ¿Vale? Esto era básicamente Lo que había que hacer Solamente que había que hacerlo A más velocidad No, no, no A más velocidad no Vale Simplemente había que coger Exactamente Ya pulsaba dos veces Y hacías que La concha de ahí La concha pinchuda Que estaba bajando Poco a poco Bajara Y poder entrar Por la puerta Vale Bueno Pues nada Este mapa es Como ya he dicho Para ver Las posibilidades Que nos ofrece Esta nueva actualización Ni más Ni menos No hay ningún añadido nuevo Ah, mira Aquí lo uso Es verdad Lo uso Lo uso Lo uso También podemos Cubrirnos De las bolas pinchudas Sí señor Sí que lo uso Uso la carrerilla Como podéis ver La carrerilla Es muy útil Elimina todos los enemigos Que hay en medio Que hay de por medio Y seguimos avanzando A toda velocidad Muy pero que muy útil Aquí estaba probando A ver si podía hacer Alguna cosa Pero no se puede hacer Más nada Que cubrirse con el escudo Y mandarlo a otro lado Esto está genial Muchas cosas Que se pueden hacer Muchas posibilidades Esto de cargarse A los cabezones Con el Con el casco Tampoco es que sea Algo nuevo Y ya está Tenemos la llave Y pasamos a la siguiente A la siguiente zona Nos ofrecen también Otro casco pinchudo Esto fue algo Bastante curioso No sé exactamente Cómo O sea perdón Cómo no Porque pusieron Unas plataformas Ahí arriba Estuve Varios minutos Intentando ver Si se podía hacer algo Y creo que no se podía Hacer nada No se podía hacer nada Con esas plataformas No sé si están por decoración O si que se podía hacer algo Y no sabía el qué Aquí hice un salto de fe Y como ya sabéis Tengo un problema Muy gordo Con las burbujas Y me acabé Muriendo Esta vez La siguiente vez Obviamente no iba a cometer El mismo error Aunque sí que perdí El zapato Cosa que no me gustó Un pelo No me gusta perder zapatos Y perdí también El casco pinchudo Y perdí la vida Lo perdí todo Vale ya estamos aquí Claro ¿Qué hay que hacer aquí? Estamos hablando De que la colchoneta Tiene La colchoneta Tiene Una protección O no la tendrá Contra las flechas Vamos a verlo Casi Así si tiene más sentido ¿Verdad? Corre Sorman Pues se me fue el zapato Se me fue el zapato Cosas que pasan Y la vida también Vale Esto ya lo hice Rápido Ya sabiendo lo que hay que hacer No suelo tener ningún problema Esta vez cogí el zapato Y esta vez fui a lo seguro Metiendo un vuelecito ahí Para no morir Y aquí tenemos un combate final Los combates en Super Mario Bros Ahora con los bosses Van a cambiar Significativamente Porque podemos destruir a Bowser De mil maneras posibles Bowser puede convertirse En el nuevo Ganondorf Ahí no se me ocurría Porque estaba muy dormido Pero podía haberle metido Pinchazos al señor Bowser Pinchazos desde abajo Pero bueno La clave también es Utilizar las posibilidades De Link Para vencer a Bowser En un combate épico Bowser volador Ganondorf volador Ah Ahí estuve probando Por si podía devolverle Los ataques de fuego Con la espada Pero no No se puede Ahí Intenté Hacer un dash Hacia abajo Que quita bastante más vida Los dashes hacia abajo Eso también es una cosa importante Un dato Por si queremos Vencer enemigos Más rápidamente Y ya está Ya está Este sería el final del nivel Tampoco es un nivel Muy complicado Muy fácil En el cual Ya os digo Estaba probando De manera muy calmada Todas las posibilidades Que nos ofrece Porque era un momento único Ahí probando Antes que nadie Las nuevas mejoras Que nos ofrece el juego Y ya está Cuando sale todo esto Sale pasado mañana Concretamente El 5 de diciembre Perfecto para diseñar niveles En navidades Espero que os haya gustado Esta primicia Esto que os haya traído Antes de que salga Espero que hayáis podido Haber disfrutado Espero también Para los más creadores Los que tengáis ya La mente Trabajando Que os sirva Para poder Pensar En qué posibilidades En qué cosas En Qué diseños de niveles Vais a hacer A partir de estas nuevas mejoras Si habéis visto este vídeo Antes que el resto Ya podéis ir dándole vuelta Maquinando posibilidades Para cuando salga Diseñar niveles épicos De manera rápida Y efectiva Nos falta Una última cosa Que no puedo decir Una nueva mejora Que no puedo decir Y no estoy seguro De si puedo Hablar de ella Que también saldrá El 5 de diciembre Y lo podéis ver En el trailer de Nintendo Que os dejo en la descripción Que es Como no estoy seguro De si puedo hablar De ello o no No voy a decir nada Pero es algo Bastante goloso En el trailer de Nintendo Salen todas las cosas Que he mostrado Más Una más Más una Que Vais a ver claramente Lo que es Yo supongo que sí Que puedo hablar Pero por si acaso Quiero que me sigan llamando Para primicias Sobre todo de Super Mario Maker Cosas que vayan saliendo De Super Mario Maker Me parece alucinante Ya sabéis que amo este juego Una barbaridad Es de mis nuevos juegos favoritos Y nada Mirad el trailer Por si tenéis curiosidad Es bastante entretenido No es a nivel de diseño De niveles Ni mecánicas nuevas Sino es Un apartado Un nuevo modo de juego Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en la siguiente De Sermon World Dejad vuestro like Y suscribiros Y esas cosas Y sobre todo También la campanita Si queréis que os avisen Para los siguientes vídeos Lo digo porque Siempre se me olvida decirlo Y es bastante importante Porque mucha gente no lo sabe Y nada Os mando muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos en la siguiente De Sermon World Hasta luego gente Adiós Sermon Vídeos Sermon Vídeos Sermon Vídeos Sermon Vídeos Sermon Vídeos Gracias.